Hola amigos, espero se encuentren bien. Existe una gran variedad de bombas hidráulicas, por ende también se clasifican de diferentes formas dependiendo a varios factores. En este video vamos a ver específicamente las bombas rotativas que son de desplazamiento positivo. Bombas de engranajes externos. Las bombas de engranajes externos son un tipo de bombas rotativas de desplazamiento positivo. Veamos rápidamente algunos de los elementos que lo componen. Eje conductor. Está unido a su respectiva rueda de engranaje. Este eje es el que debe ir acoplado a un motor, que puede ser motor eléctrico o de combustión, el cual es el encargado de suministrar el movimiento rotativo al engranaje motriz. Eje conducido. Este eje está unido a su respectivo engranaje, el cual depende del movimiento del engranaje motriz o conductor. Cojinetes de apoyo o de compensación de presión. Este componente es el encargado de mantener estable a los ejes de los engranajes y así evitar un desequilibrio o desbalance en la bomba. La carcasa. Es la estructura externa de la bomba. En ella se ubica la cámara interna en donde van acoplados los engranajes. Esta carcasa consta de un orificio de entrada que vendría a ser el puerto de succión o de aspiración y un orificio de salida que vendría a ser el puerto de presión. Junta o sello de tope. Este componente se ubica entre la carcasa y las tapas de la bomba y sirve para aislar o evitar que el fluido salga de la bomba. En cuanto a los tipos de engranajes que dispone la bomba, pueden ser rectos, helicoidales o de espiga de engranajes. Este último también se le conoce como engranajes de dientes angulares. De estos tres tipos, los más usados y fáciles de adquirir son las bombas con engranajes rectos. La cantidad de dientes que tiene cada engranaje va a depender del diseño, potencia, caudal y otros parámetros que puede considerar el fabricante. El funcionamiento de esta bomba es de la siguiente manera. El fluido ingresa por el orificio de entrada y es transportado entre las cámaras que forman los dientes y la pared de la carcasa. Cuando los dientes vuelven a entrar en contacto los unos con los otros, el fluido es impulsado hacia afuera a través del orificio de salida. La alta presión existente a la salida de la bomba impone una carga no equilibrada sobre los engranajes y ejes. Por ende, este tipo de bombas son no equilibradas hidráulicamente. Las pérdidas volumétricas en bombas hidráulicas debido a fugas del fluido o porque éstas quedan atrapadas entre los engranajes reducen la llamada eficiencia volumétrica, la cual se puede calcular usando las fórmulas que se muestran. La eficiencia volumétrica se puede obtener de la división entre el caudal real y el caudal teórico. El caudal teórico es igual al desplazamiento o cilindrada multiplicado por el número de revoluciones. El caudal real es igual al desplazamiento multiplicado por el número de revoluciones multiplicado por la eficiencia volumétrica. Hay que recordar que el desplazamiento o cilindrada es el volumen de fluido, que puede ser aceite, desplazado hacia la salida por revolución. Sabemos también que una revolución es igual al giro angular de 360 grados del eje del engranaje. En esta gráfica se puede observar que el aumento de la presión disminuye la eficiencia volumétrica, ya que a mayor presión las fugas de aceite en la bomba son mayores. Si este parámetro disminuye, entonces el caudal real en la salida también será menor. El desplazamiento de cada bomba viene especificado en su ficha técnica, pero también se puede calcular. Para este tipo de bombas el cálculo es bastante fácil. El desplazamiento volumétrico es igual al diámetro exterior del engranaje al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado dividido entre 4, todo esto multiplicado por pi y multiplicado por el ancho del dentado. Recuerda reemplazar los datos en esta fórmula con las unidades en centímetros. Caso contrario, tendrás que hacer una conversión de unidades al final. En algunos casos, el desplazamiento se le conoce como caudal de suministro. Así como hay eficiencia volumétrica, también hay eficiencia mecánica, la cual es igual a la potencia hidráulica entregada por la bomba al sistema, entre la potencia suministrada por el motor. De estas podemos obtener la eficiencia total y por lo tanto el caudal de la bomba. La eficiencia total también se puede obtener de otra forma. Veamos este ejemplo, asumiendo que tenemos el motor acoplado a la bomba hidráulica. Por cierto, estos son los símbolos. En la descripción de este video les voy a dejar un enlace para que puedan descargar la lista de algunos símbolos que son usados en hidráulica. Volviendo al ejemplo, se puede asumir que el flujo volumétrico teórico es igual al que ingresa a la bomba y el flujo volumétrico efectivo es el que es usado por el sistema. También hay que considerar pérdidas de flujo volumétrico. Recuerda que el flujo volumétrico es el caudal. La potencia mecánica se puede obtener multiplicando el torque que genera el motor por el número de revoluciones. Y la potencia hidráulica es igual al flujo volumétrico efectivo o caudal real multiplicado por la presión efectiva o relativa en la salida de la bomba. Entonces, de allí tenemos otra relación para obtener la eficiencia total de la bomba. Cuando se adquiere una bomba hay que tener en cuenta varios parámetros como caudal de la bomba, desplazamiento o cilindrada, presión máxima continua, RPM a presión continua, etc. Se puede encontrar bombas de engranajes externos con caudales desde 20 mililitros por minuto hasta 50 litros por minuto, con presiones de hasta 500 bares. También se debe revisar las condiciones que debe tener el fluido a usar como por ejemplo, aceite recomendado, viscosidad, grado de limpieza del aceite recomendado, temperatura de trabajo del aceite, etc. Todos los parámetros que les he mencionado anteriormente se pueden obtener desde la ficha técnica de cada bomba, ya que todos los fabricantes brindan esa información. Bomba de engranajes internos. Los elementos principales que lo componen son los siguientes. Engranaje motriz. Es un engranaje de dientes externos. En su eje va acoplado el motor. Engranaje interno. También se le conoce como corona o rotor. Los dientes de este engranaje se encuentran en la parte interna. Media luna. Este elemento separa a los dos engranajes por un lado, ya que los engranajes son excéntricos. La carcasa. Es la estructura externa de la bomba. Esta carcasa consta de un orificio de entrada y un orificio de salida. El funcionamiento es el siguiente. El fluido ingresa por el orificio de entrada y sigue su recorrido entre los dientes de los engranajes y la media luna, formando así las cámaras de presión. El engranado de los dos engranajes y la reducción del espacio obliga al líquido de la bomba a pasar por el puerto de descarga. Algunas características de este tipo de bombas son cilindrada constante, bajo ruido de servicio, reducida pulsación de caudal, elevado rendimiento con bajas revoluciones, adecuado para amplios rangos de viscosidad y velocidad de rotación. Bomba tipo G-Rotor. Los elementos principales que lo componen son los siguientes. El G-Rotor interno, que en el eje de este elemento se acopla el motor. G-Rotor externo. La carcasa es la estructura externa de la bomba donde se encuentran los orificios de entrada y salida del líquido. El funcionamiento es muy similar a la bomba de engranajes internos, con la diferencia que no existe una media luna que separa los dientes de los engranajes. El número de dientes del rotor externo siempre excede en uno al número de dientes del rotor interno. Bomba de lóbulos. Esta bomba consta de tres lóbulos por cada eje, los cuales están rodeados por la estructura externa, que es la carcasa. Su accionamiento es independiente por medio de un sistema de engranajes externos a la cámara de bombeo. También hay bombas de dos lóbulos en cada eje. El funcionamiento de este tipo de bombas es similar al de la bomba de engranajes externos. El fluido ingresa y es transportado hacia el orificio de salida tal como se indica. Ventajas de este tipo de bombas. Los lóbulos son accionamientos independientes por medio de un sistema de engranajes externos a la cámara de bombeo. Ofrece mayor desplazamiento, pero su costo es mayor a comparación de bombas de otro tipo. Esta bomba es adecuada para utilizarla con fluidos más sensibles al efecto del esfuerzo tangencial o de sisalladura. Es excelente para el manejo de fluidos con gases o partículas atrapadas. Bueno amigos, esto sería todo. El estudio de las demás bombas queda pendiente para un próximo video. Si te gustó el video, dale pulgar arriba y así me ayuda a seguir creando nuevo contenido. Hasta luego, bye bye.